La selección mexicana se enfrentó valientemente este martes a Brasil, consiguiendo como resultado un 0 a 0, mostrando una formidable actuación ante el anfitrión del evento deportivo. El fuerte enfrentamiento siguió al mismo nivel durante el tiempo en la cancha y ni siquiera en los últimos minutos del partido, los jugadores de ambos equipos cayeron en el cansancio. En otro encuentro deportivo, Bélgica le arrebató el triunfo 2 a 1 a un Argelia que se le había puesto muy cuesta arriba con el gol inicial de FEGUR. Nicaragua se encuentra entre los primeros cuatro países latinoamericanos que presentan mejores niveles de ejecución presupuestaria de los programas y proyectos que son financiados por medio del Banco Mundial, indicó Raúl Barrios, representante de ese organismo multilateral durante la apertura del seminario fiduciario integral. A mí me gusta poner como ejemplo al Ministerio de Transporte y Infraestructura. Porque es fantástico el trabajo que ellos están haciendo, o sea, ellos están desembolsando a una velocidad como del 50%. O sea, si comienzan con 100 millones, o sea, llegan a ejecutar el 50% de eso en el año. Entonces, verdaderamente, ese tipo de ritmo, digamos, es muy bueno, porque acortan los periodos en que se ejecutan los proyectos y obviamente los beneficios les llega a la gente más temprano. Nicaragua ha venido reduciendo la pobreza y la pobreza extrema. Además, continúa creciendo de manera sostenida a un ritmo superior al 4%, razón por la cual el Banco Mundial, a través de los programas y proyectos que financia en el país, busca cómo ayudar con seguimiento, supervisión y apoyo tecnológico. Un total de 1.307 viviendas de los barrios Larreinaga, San Luis y la Tenderí de Managua abrieron sus puertas y permitieron el ingreso de los trabajadores de la salud para que realizasen el proceso de fumigación, siendo esta una acción que desarrolla el gobierno sandinista a través del Minza, para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Siempre lo hacen, siempre seguido lo han estado haciendo, porque un zampudero que no se aguanta. Hay gente que no deja así entrar a la gente del Minza. Ah, sí, así hay, pero son gentes enfermas, porque eso es una de las cosas, eso es para uno mismo, el bien. Y ha sido lo mejor que han hecho para que la salud de los pueblos, pues este es lo mejor, es uno de los proyectos fundamentales que está haciendo el frente de esta milita y otro que es para adelante. La permanente alerta sanitaria que se desarrolla en nuestro país ha permitido que no se registren altos índices de personas afectadas por dengue u otras enfermedades, que proliferan sobre todo en el periodo lluvioso. Las jaubitas y 30 barrios aledaños contarán con el suministro de agua potable las 24 horas del día, gracias a la construcción de dos nuevos pozos de abastecimiento. Este es un proyecto que está financiado por el PIED. La inversión que ha hecho el NACAL en este proyecto, que es un proyecto en nuestro sector, que anda por el orden de los 65.5 millones de cordones. Consiste en la perforación de dos pozos, las enramadas dos, las enramadas tres, la construcción de dos tanques de mil metros cúbicos de capacidad de almacenamiento y la instalación de tuberías por 6.6 kilómetros lineales. Todo este esfuerzo es precisamente para restituir el derecho de dos grandes comarcas, que son las agüitas y las enramadas. Además de la construcción de los pozos, NACAL realizó la sustitución de dos equipos de bombeo en los pozos de la enramada 1 y Coro de Ángeles. La inversión de la obra tiene un monto económico de 65.5 millones de cordobas. La inversión de los pozos, las enramadas tres, la construcción de los pozos,